Pues el mejillón es un molusco bivalvo, esto quiere decir que se encuentra dentro de una concha rígida que tiene dos valvas, o lo que viene siendo dos piezas. Tiene muy poquito porcentaje de grasa, lo que hace un alimento bajo en calorías. Además, la grasa que contiene es el omega 3, que es cardiosaludable. Es muy rico en minerales como el hierro, el zinc. El hierro ya sabemos que nos previene de tener anemia y el zinc es muy interesante a nivel de cicatrización de heridas y de piel. Además, no podemos olvidarnos de que es muy rico en yodo y el selenio, que son imprescindibles para un buen funcionamiento del metabolismo tiroideo. Y ahora no os perdáis la siguiente receta. Muy buenas, hoy vamos a cocinar como elemento principal los mejillones. Los podemos utilizar o fresco con la concha, limpiarlo, o lo vamos a utilizar, en este caso, ya sin el valvo, sin la concha. Vamos a hacer una cremita con el ajo, la cebolla y el blanco del calabacín. El verde no lo vamos a tirar porque vamos a utilizarlo como guarnición. Un poquito de vino blanco, aceite de oliva y le vamos a dar un toquecido de azafrán. Estos son los mejillones que hemos reservado lo que es para hacer la guarnición. Pues sin más, vamos a empezar lo que es con la cremita. Cogemos el ajo y lo laminamos. Nos da igual el corte que le demos a la verdura porque vamos a hacer una crema. Ponemos el aceite de oliva y vamos poniendo los ajos y la cebolla para hacer lo que es nuestro sofrito. Y nosotros nos vamos a quedar lo que es con el verde del calabacín para hacer nuestra guarnición. Y así lo que hacemos es que al quitarle la piel del verde potenciamos un poquito más el color rojo de lo que es el mejillón. Un poquito de sal, no mucha cantidad. Una vez que esté dorado le vamos a incluir la carne del mejillón, ¿vale? Que ya están cocidos previamente. Ponemos nuestra carne ahí de mejillón. ¿Vale? Y una vez que tenemos el sofrito le vamos a incluir un poquito de vino blanco. ¿Vale? Poquita cantidad. Muy importante, siempre decimos en casa que con las cremas que es que le tenemos que poner patata, la patata. Al meterle la fécula al final le aporta muchísimas calorías a lo que es una crema. Lo que hacemos es que justamente por donde nos llega el elemento que vamos a cocinar cubrimos de agua. Y una vez que está cubierto de agua dejamos que cuesta media hora y con media hora que cuesta cualquier pescado tenemos completamente cocinado. Todo esto lo vamos a pasar por batidora. Y ahora vamos a pasar lo que es a cocinar nuestra guarnición. Como ya hemos dicho antes teníamos lo que es el verde de la piel del calabacín que se puede utilizar perfectamente estando bien limpia, no hay ningún problema. Ponemos nuestro verde de calabacín. Una vez que lo tenemos ya postadito lo que vamos a hacer es a montar nuestro plato. Y este sería una vez batido el resultado de nuestra crema. Si veis queda completamente espeso y no hemos utilizado nada de patata. Le da ese toquecito más amarillo o el poquito de azafrán que le hemos puesto. A esta crema le suele gustar también mucho tanto a las personas mayores como a los niños. Porque no se nota el mejillón, porque el azafrán lo enmascara un poquito pero le aporta muchísimo sabor. Ponemos un poquito del verde y le ponemos la carne de los mejillones. Y aquí tendríamos nuestra crema muy saludable y para toda la familia.